Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que vinieron y bueno, nada más que se espera que se haga justicia por mi mamá que no la tenemos con nosotros ahora, sino estaría más que feliz y no sé, un montón de cosas que no puedo decir ahora pero nada, los esperamos mañana fuera de tribunales a las 8 de la mañana porque es el inicio del juicio y bueno, lo único que esperamos es justicia y bueno, gracias a la gente que nos está acompañando y a la gente que nos ayuda a difundir la marcha como ustedes y a difundir que se haga justicia por mi mamá Bueno, muchas gracias Estoy viendo mucha justicia porque yo he visto sufrir a mis sobrinos porque están viviendo conmigo y yo les he visto sufrir muchísimo entonces quiero que se haga justicia, lo único que pido que le den cadena perpetua no se merecen otra cosa